Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes, el Caminero Geek me ha retado al reto de este no es mi YouTube Voy a hacer las 10 preguntas, vamos con la intro y empezamos con el vídeo La primera pregunta es ¿Cómo encuentro contenido nuevo en YouTube? Pues lo encuentro en mi lista de suscriptores, estoy suscrito a algún canal y cuando veo ese vídeo me suele relacionar con otro vídeo más o menos por el estilo En las tendencias esto nunca suele mirar porque siempre sale o un vídeo tipo de Auronplay o alguna tendencia hasta tipo el Rubius o el Caranchoa este Alguna idiota de estas, entonces esas estadísticas nunca las sigo, siempre veo los vídeos o yo buscando en YouTube o de mi lista de suscriptores Que entonces ahí ya si que me va relacionando pero con vídeos de tendencias que me gustan O bien de trilogía o bien vídeos de motivación, de pensamiento positivo, cosas así, que es lo que me suele interesar a mi O sea que yo mis vídeos los encuentro, el contenido lo encuentro buscándolo yo mismo La siguiente pregunta es ¿Qué extrañas en YouTube? Pues realmente no extraño nada porque tampoco recuerdo las funciones que había antes Está la de me gusta, está lo que... Realmente no extraño nada porque el nuevo diseño me gusta bastante, la aplicación de estudio me gusta bastante O sea que realmente extrañar, extrañar no extraño ninguna cosa en YouTube La siguiente pregunta sería ¿Qué función le agregaría yo a YouTube? Pues bueno le quitaría el dislike directamente y le pondría como tiene Facebook y tiene que si me da miedo un vídeo Que si me da asco, que si un corazón que me ha gustado mucho Le pondría unas funciones de emoción porque coger un vídeo de YouTube y decir me gusta o no me gusta Es un poco absurdo porque hay gente que da a no me gusta el vídeo sin verlo entero O por ejemplo suscriptores míos que le dan a me gusta directamente y el vídeo no lo han visto Porque yo veo en las analíticas que acabo de publicar un vídeo y tiene 100 me gustas Pero se acaba de publicar el vídeo, es que es imposible que hayas visto el vídeo y te haya gustado Entonces quitaría el no me gusta y pondría funciones de emoción Pues que estoy feliz con este vídeo, que me ha motivado, cosas así Eso es lo que pondría yo, añadiría al canal de YouTube ¿Cuál es el peor trending de este de 2016? Pues la verdad es que los trending son todos una porquería Porque son o de salseo o algún idiotez que ha pasado que montan un montón de visitas y un montón de historias Por algo que realmente no tiene relevancia, cuando hay contenidos que la gente se está currando Haciendo que si planos, efectos y cosas y realmente ahí no tienen ningún tipo de contenido Pero yo creo que el peor de este año o este último ha sido el de Karanchoa Un repartidor que da un bofetón a uno y salió la de Dios Y suelta que hay matanzas en Irak, que si por ahí en Egipto, en Berlín un atentado y no pasa nada Y un chaval le da un guantazo a otro y trending, que es un poco absurdo O sea que yo creo que el peor sería este, el de Mr. Gran Bomba Y al final el chaval ha tenido que cerrar el canal y todo Yo creo que el peor trending para mí ha sido este ¿Qué he hecho por views? Pues a ver, por views en sí, que yo piense, o sea que yo diga ¿Qué he hecho? ¿Si una cosa estrambótica? Nada Pero sí que te diría, por ejemplo, ir al Mobile World Congress Contentar a alguien que se quede con mis hijos porque mi mujer trabajaba Pagarte el viaje a Barcelona, pagarte el hotel y estar allí Claro, me gusta la tecnología y me gusta probar móviles Pero no dejo de hacer una cosa, no dejo de hacer algo estrambótico por conseguir views Que luego no han tenido el retorno que tú esperas Porque hay tanta gente haciendo las reviews que claro, tú eres uno más realmente De hecho este año no voy porque no me sale rentable O sea, ya he ido tres años seguidos y este año no me sale rentable Diría que eso sería lo más estrambótico conseguido para hacer views O sea, para conseguir views Diría que es eso Ir al Mobile World Congress ¿De qué me arrepiento en YouTube? Pues realmente que piense yo que me arrepiente de alguna cosa De nada O sea, yo hago mis vídeos y... Bueno, sí me arrepiento de una cosa Mira, me voy a arrepentir de una cosa De no haber empezado antes en YouTube Yo tengo vídeos de YouTube desde el 2007 Que yo estaba en Santo Domingo Y tengo vídeo de mi hija Tengo un vídeo de... Yo tenía un taller de trajes estos de béisbol Y había un chico allí que rapeaba Y yo le grababa vídeos de rapear Y le decía Pero solo eso es a YouTube Si yo hubiera ese canal Lo hubiera potenciado en el 2007 Hubieran pasado ahora mismo nueve años Y ya estaría pues muchísimo más alto Ya hubiera hecho... Solo por inercia Hubiera crecido muchísimo más O sea, que ahora mismo A lo mejor tendría 100.000 suscriptores O 150.000 Desde el 2007 hasta el 2017 Que es ahora Llevaría nueve años O sea, me arrepiento de eso De no haber empezado antes en YouTube ¿En qué ha cambiado mi canal en un año? Hombre, ha cambiado bastante En lo que es en los planos de uso No ha cambiado mucho Porque sigo con la misma cámara Con el mismo micrófono y todo O sea, realmente hace dos años sí Pero hace un año Si me están mirando vídeos antiguos Y tengo pues el mismo plano de atrás La misma cámara y todo Más o menos igual Pero hombre He cambiado más feedback Tengo más feedback con vosotros Me hacéis más comentarios Tenía unos No sé si me acuerdo Que tenía como unos 12.000 suscriptores Y ahora tengo 20.000 O sea, en suscriptores Se ha cambiado mucho En Twitter tenía como unos 3.000 seguidores Y ahora tengo 13.000 O sea, en las redes Y en global sí que he cambiado Pero lo que O sea, ha cambiado de Subir más seguidores Y tener más feedback con vosotros Pero cambiar de planos y eso Pues no Porque yo ya prácticamente Hace un año ya hacía estos planos Y hacía los efectos de la otra tele O sea que En cambiar de formato Y de calidad de vídeo Y audio no Pero en cambiar de seguidores Y suscriptores sí Y eso sí que se ha cambiado He crecido mucho más ¿Cómo apoyo a mis canales favoritos? Pues los apoyo pues Dándoles me gustas Likes Comentarios De un poco de todo Pero tú eres YouTube Para hacer algo de esto Yo Anda, anda, anda No había nadie Anda A mis canales favoritos Los apoyo pues Sobre todo dándoles un me gusta Pero no me gusta Tímido Yo lo que hago es que En mi canal Bueno, ahora lo he cambiado Pero antes lo tenía Arriba del todo O sea, yo le he dado un me gusta Y que se compartiera en Twitter Para que se entera la persona Que le he dado que me gusta O por ejemplo Compartiendolos Tanto en Facebook Como en Instagram Como en todas las redes sociales Si hay un canal que me gusta mucho Su contenido No tengo miedo Darle me gusta De hecho Canales como por ejemplo Camino el Git Topes de gama AndroidTube ProAndroid Yo les doy me gusta Y además Lo comparto Para que ellos vean Que le he dado me gusta Y me da igual Darle me gusta A un canal de trilogía Que a un canal de De la ¿Cómo se llama esta niña Que te gusta a ti? La Susa La ¿Qué Susa? La Luma No, Luma es el rapero La de México ¿Cómo se llama? La Yuya La Yuya Me gusta algo a Yuya Yo la doy Es que me da igual Que no sea de mi tendencia Ni de mi canal Y mis suscriptores Las tengo en activo Esto de que No Que tu suscripción Estén oculto Para que no lo veas No, no Mi suscripción es en activo Que la gente vea Que estoy suscrito a su canal O sea Yo apoyo de esta manera Apoyo un poquito No diría agresivo Pero Que la gente se entere Que estoy apoyando ¿Qué es el éxito en Youtube? ¿O qué es el éxito? Yo creo que el éxito Realmente es el equilibrio Yo el éxito Lo plantearía como Un equilibrio El éxito para mi En mi canal de Youtube Sería Poder vivir de lo que hago De lo que me gusta Cuando digo de lo que me gusta Es de hacer los vídeos Que a mi me den la gana No que una empresa Me mande Yo que sé Un trípode Y como me dan Imagínate Me llega una empresa Y me dice Miguel te mando este trípode Hazme la review Y te doy 100 euros Entonces no sería lo que me gusta Bueno En este caso sería Porque un trípode sería A ver El concepto sería Que me manden una lechuga Que me da igual Y me digan Haz la review de esta lechuga Y te damos 100 euros Entonces Sí que tendría éxito Monetariamente Pero no tendría éxito en Youtube Porque no me gustaría Lo que hiciera Yo digo el equilibrio Es hacer los vídeos Que a mi me den la gana Siendo de tecnología Porque me gusta la tecnología Y vivir de ello Cuando digo vivir de ello No me refiero a tener una mansión De tener un Mercedes Vivir de ello es Poder pagar un piso De 600 o 700 euros Poder pagar la luz El agua El gas O sea Comida El colegio de mis hijos Estar estabilizado O sea A lo mejor el éxito para mi Es cobrar De Youtube Entre promoción y todo 1500 euros Estar estable Es decir Hago lo que me da la gana O sea Subo los vídeos que me da la gana Y me llevo 1500 euros Por ejemplo Eso para mi sería el éxito en Youtube ¿Tú eres feliz o no? ¿Tú eres feliz o no? ¿Tú eres feliz o no eres feliz? Sí Pues que dice que es feliz ¿Que si estoy feliz ahora mismo? Pues a ver Como norma general Si estoy feliz Le voy a decir al cámara Que se acerque un poquito más Así ¿Que estoy feliz? Pues yo creo que sí que estoy feliz Hombre No lo sé Es que yo estoy feliz en mi vida Yo Es raro que yo esté triste Porque yo como norma general Suelo estar feliz casi siempre Pero si me dices en Youtube Hombre En Youtube estoy más o menos Ahora este año Porque voy a hacer lo que me da la gana Pero el año pasado Estaba un poquito como medio No tristón Sino que digo Joder Como que no crecía en Youtube Estaba como estancado Entonces he decidido este año Que hago lo que me da la gana Y punto pelota ¿O no? Hombrecito La más guapa de España Pero no de Madrid Por la verdad De España entero ¡Uy! Nos caemos Despedimos el vídeo Ah no Que tenemos que nominar ¿A quién nominamos? ¿De qué? Ah para que hagas el tag Pedro y Eduard de ProAndroid Cinco preguntas cada uno No os enrolléis Carlos de Androtube ¿Dónde vas? Que te caes Eloy Gómez TV Topes de gama Carlos y Jauma Que están en Las Vegas Cuando puedan Y ahora un canal así que Maite Notube Daniel Dani de Maite Notube O de Dani Splash Y ya está Si os ha gustado el vídeo ¿Qué tienen que decirle? Like y suscribiros Pero like un poquito Like y suscribiros ¡Chao! ¡Ay! ¡Que bebé! ¡Suscríbete!